A nuestro Comité Provincial del 2007 al 2009, es reelecto del 2009 al 2011. Vuelve a nuestro Comité Provincial a pedido de nosotros los provincianos, el 2015 es electo de nuevo al 2017 y es reelecto del 2017 al 2019. En la época del 2009, cuando la famosa Guerra de la Media Luna, el gobierno fue otro de los que lo buscaban muchas veces a Don Beto para entregarle una nueva de flores, decían los masistas, pero nosotros sabíamos que era para otras cosas que lo buscaban. Hizo una lucha inclaudicable por todas las provincias, por Santa Cruz. Y así se dio con la lucha por todo el departamento y la lucha por las provincias, porque Don Beto el amor que le tiene a las provincias es muy grande. Siempre luchando como se podía, porque como ustedes saben, nuestro Comité Civil Provincial es muy poca o nada la ayuda que nos llega. Por eso es que nosotros en la provincia, tenemos un dicho que nos enseñó él, de que más plata tiene el Chavo del Ocho que el Comité Provincial, porque el Chavo del Ocho tiene tu rito donde dormir, nosotros no tenemos ni eso. En la lucha por la tierra, fue lo primero en salir, cuando el gobierno empezó a meternos gente a abusar y atropellar de la tierra chiquitana. Cuando Beto Ayer, los chiquitanos, estuvimos peleando a la par, pidiendo de que la tierra cumpla lo que dice la ley, que la tierra sea para los del lugar. Nuestra lucha fue muy grande y Beto estaba a la cabeza con nosotros, como también lo estuvo el doctor Camacho. Luego viene el problema de los incendios en nuestros pueblos chiquitanos y muchos de nuestros pueblos necesitaban de la ayuda, la cual con Beto también andaba consiguiendo lo que podía para poder hacer llegar a las provincias. Estos últimos años hemos tenido muchos problemas, así como el bloqueo de los 21 días en los cuales tuvimos todos los presidentes, todos los cívicos en las provincias y toda la gente de nuestros pueblos que apoyaron porque esto estaba manejado por medio de los cívicos. Y creo que todo el pueblo cruceño estuvo a la par de los cívicos peleando por lo que nos correspondía, peleando por la democracia, por la libertad de Bolivia. Don Beto Anés, desde este nuestro glorioso comité provincial, consiguió mucha ayuda para los pueblos, porque muchos de nuestros pueblos no había para el huido, como decimos nosotros, en nuestra tierra. No había para la comida. Don Beto como podía, conseguía y ayudaba a las provincias que tenían menos. La lucha ha sido grande. Si tenemos que seguir enumerando las cosas que ha hecho Beto Añez, creo que quedamos cortos, porque sí, ahora es reconocido ya que está como viceministro de Desarrollo Rural. Presidente Romich, por favor, le va a hacer la entrega del escudo que entregamos para los personajes que han trabajado mucho con las puertas. Bueno, para mí es un honor poder hacer entrega de este meritorio reconocimiento, y creo que nos quedamos cortos, ¿ya? La lucha y la enseñanza que nos deja nuestro querido amigo Artito, es realmente, este, sin barangón. Sabemos una persona que ama las provincias, que primero está en las provincias y que después está en las provincias para él. Sabemos, sabemos, sabemos de la lucha que hemos hecho juntos, ya lo mencionaba el querido Pepito, y no más que todo, nos enseñó a que nos manejemos como familia. Querido Pepito, sé que esto es poco, pero te queremos y yo le pago mucho. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!